Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy requete bien. Bueno, pues lo que os traigo hoy es un look, y pasándonos ya directamente para que no se haga muy largo, pasándonos a ojos, mejillas y labios, y bueno, pues porque la piel ya la tengo hecha, he grabado un vídeo anteriormente enseñando un poquito cómo me preparo la piel, con unas cositas nuevas y eso, y ya también pues os comentaba, y así no se hace los vídeos tan largos, ¿vale? Voy separando un poquillo. Y bueno, en este vídeo os traigo un look que os enseñé por Instagram que os gustó mucho, es súper sencillo, yo soy muy pesada, pero es que de verdad no tiene nada, es una sombra en crema con el dedo y ya está. Pero precisamente como estoy intentando gastar o darle un bajón a algunas cosillas, sobre todo a sombras en crema y estas de Maybelline, pues me gustó mucho, quedó un look así muy guay con los ojos así morados, los labios rosados, y eso ya de paso pues utilizo unas cosillas que me quiero terminar, otras nuevas, ¿vale? Que no, me gusta hacer un poquito una mezcla, cosas que me quiero terminar, alguna cosilla nueva, y así pues os hablo un poquito de varias cosillas, ¿no? En el mismo vídeo. Y también de paso, para que sea un vídeo todavía más completo, porque ya os digo que no tiene ningún misterio el maquillaje, pero aprovecho para dar algunos truquillos. También cómo podemos hacer que los labios estén más voluminosos, porque precisamente cada vez que llevo esta combinación que os voy a enseñar, que además el labial es uno de los que me quiero terminar, cada vez que la llevo, oye, tiene los labios más gorditos, a ver cómo te lo hace, ya nos contarás, y digo, pues que es súper sencillo, es la típica técnica que vamos, que da súper buen resultado. Así que, bueno, pues vamos a ello, ¿vale? Vamos a empezar, pues, por los ojos. Y para ello lo único que voy a hacer va a ser aplicar esta sombra en color lila, tan preciosa, que es la número 15 de la color Tattoo de Maybelline. Es esta de aquí. Y nada, lo único que hago es aplicarla con el dedo en el párpado móvil y con un pincel un poquito de precisión al ras de las pestañas inferiores. Vamos a como enmarcar todo el ojo con esta sombra, con el dedo por aquí y con el pincelito por aquí, simplemente, ¿vale? Me retiro un poquito si tengo algún pliegue del corrector y todo esto, y bueno. Yo siempre cojo el dedo pequeñi porque me da un poquito más de precisión. Es un morado súper vivo que todavía si lo queréis más vivo y que dure todavía más porque estas sombras se fijan y duran un montón. Pero si queréis todavía como sellarlo y potenciar el color, pues encima le podéis poner una sombra del mismo color. Bueno, del mismo color, pero le podéis cambiar el acabado, por ejemplo, un lila metalizado o un morado más oscuro, como queráis. O incluso un azul marino también haría muy buena combinación. A ver cómo quedaría la sombra azul encima de esta morada también. Le podemos dar muchas combinaciones, pero yo en este caso voy a hacer exactamente el que os enseñé por Instagram, que dejé esta sombra solita, así, ¿vale? Entonces nada, me la aplico por el párpado móvil, después difuminamos, ¿vale? Yo me la aplico y si yo tengo ahora el ojo abierto, se ve poco de morado. Yo quiero subir un poquito más ese color, ¿vale? Para que se vea un poquito más. Entonces, como tengo el párpado un poco caído, pues me permito la licencia de sobrepasar un poquito el párpado móvil y tocar un poquito de hueso, ¿vale? Esto hace que parezca que el ojo está un poquito más levantado, ¿veis? Y nada, y antes de que se fije, ahora sí, pues nos pasamos a un pincelillo de difuminar. Y ahora sí, con un pincelillo de difuminar, pues le vamos dando para eliminar un poquito ese corte y difuminamos eso antes de pasarnos a este ojo, porque si no, estas sombras se fijan y después es un poquito más difícil, ¿vale? Incluso con el dedo mismo también podemos ayudarnos, ¿vale? A retirar un poquito el corte más grande y ya después lo que vaya quedando, pues le pasamos un poquito la brocha. Un poquito ahí. Una cosa así, podemos repetir y repetir hasta que el color esté todo lo intenso que queremos, ¿vale? Y en la parte inferior, para tener un poquillo más de precisión, pues cojo un pincelito, cualquiera, ¿vale? Que sea así sintético o pequeñito, puede ser uno biselado, uno incluso de labio, el que queráis. Este es de Benecos, pero vamos, el que sea. Y lo aplicamos simplemente por alrededor de las pestañas inferiores como delineando, ¿vale? Como no, es que estamos delineando el ojo, ¿vale? Todo alrededor de las pestañas inferiores. Además, una raya anchita, que se vea bien ese morado bordeando todo el ojo, ¿vale? Vale, así iría quedando. El ojo ya está totalmente bordeado con este morado. Ahora se ve un poco extraño, pero después queda guay. Bueno, en el vídeo, en los stories de Instagram que os enseñé, yo había delineado en negro, una línea así muy finita con rabito. Pero en esta ocasión voy a irme por este delineador líquido de Mercadona, que os he dado una colección, que es como un tono berenjena oscuro, que casi, casi que es como negro. Bueno, pero no, es exactamente, es un tono berenjena. Entonces creo que casa bastante bien por salirnos un poquito así del típico negro, pero delineáis con el color que queráis, ¿vale? Hago una línea y, bueno, vengo ahora, ¿vale? Que siempre me es un poquito complicado estar en cámara y a la vez mirarme al espejo. Vengo ya. En la línea de agua pongo este lápiz color crema de NYX para hacer el ojo un poquito como más amplio, un poquito más grande. Y también un poco por tema de color, por dejarlo así un poco en el rollo pasteloso, ¿no? Este tonito así como crudo, el ojo lavanda, queda así como un poquito más todo en consonancia. Pero lo podéis pintar como queráis, ¿eh? Puedes pintar. Lo podéis maquillar en la línea del agua como queráis. También en morado, en negro, en... como queráis. Y como máscara de pestañas voy a utilizar también esta de Mercadona, que salió también en una colección, si no me equivoco, la de Alas de Mariposa. Y encima, como esta máscara me gusta mucho, pero me deja un poquillo de pegotillo. Entonces encima voy a poner un poquito de este top coat de Kiko, que es como para curvar, ¿vale? Os enseño los gupillones de los dos productos, ya que estoy. Esta es la máscara de pestañas de Mercadona, que como digo, no sé si se aprecia ahí, ¿veis? Pero es que me vino ya así, ¿eh? Como que saca... Es muy espesilla la máscara. Entonces, bueno, aplico una capa de esta y encima del top coat este, que como que me la separa un poquito más y me la curva, ¿eh? Porque este sí sale súper escurridillo de producto, ¿veis? Así que nada, aplico una capita de cada y vuelvo, ¿vale? Y ya vuelvo con el otro ojo hecho también. Bueno, y así quedarían los ojos, muy morado, muy moradito todo. Y nada, pues he delineado para que siempre el ojo no se vea así tan desnudillo, morado y ya está, que tengáis un poquito su línea, pero esto ya va a gusto también. Y yo creo que así el ojo se ve un poquito más armado, ¿no? Como yo digo, solo así el morado está como un poquillo desnudo, pero que ha quedado un color súper bonito. La verdad es que solo hemos usado una sombra y se ve un look súper vistosillo. Bueno, nos pasamos a la mejilla, que yo creo que con este look pega así un tono un poquito más rosadillo. Voy a utilizar este colorete, que es uno de los que me quiero ir terminando. Es el tono rosa viejo de esta marca que se llama Kenya Vergara. Ni idea de dónde se puede conseguir. Creo que es una marca que ya ni siquiera se vende. Y ahí va cada vez el agujerillo más grande, pero aún así esto tarda tela en que lo terminemos, ¿no? Bueno, pues cojo un poquito y nada, pues para seguir dándole pues un poquito de color al rostro y dentro de estos tonos, ya que estamos con los tonos pastelillos, pues con el ojo así lila, pues de repente un marrón o no me casa tanto como un rosado, ¿no? Yo creo que ya por mantener un poquito la armonía de colores. Una cosita así. Yo aquí siempre me veo el colorete más fuerte que es lo que se ve en la pantalla. Y como iluminador voy a utilizar este que lo compré hace mucho tiempo. Creo que fue en descatalogado, ¿no? Os conté que lo compré en Maquillalia, en la sección Outlet. Y este de aquí de Revolution, que es el tono Rose Gold, que parece así como un lingote de oro y lo tenía ahí y todavía no lo había estrenado. Así que imaginaos, creo que no, vamos. Y es un tono pues lo mismo, dentro como de lo rosadito. Y nada, cojo una brochita de iluminador y lo voy a aplicar. Voy cogiendo poquito por si acaso. Y lo aplico pues por todo el pómulo y también un poquito encima del colorete porque como es mate, pues que le dé así un toquillo, un toquillo. Un toquecillo así también como más luminoso. Sí, es precioso, ¿eh? Es muy, muy bonito. Me encanta. Es preciosísimo, ¿eh? No sé cómo se está viendo ahí. Pero yo aquí lo estoy viendo, vamos. ¿Que tiene un poquito de glitter? Pues algunas partículas tiene, pero de verdad que yo con que refleje la luz así, es que con eso ya, vamos, estoy satisfecha. Me encanta. Y creo que casa muy bien un poquito con todo este look. Vale, y pasándonos al tema labio, el truquito para hacer los labios un poquito más voluminosos, simplemente con maquillaje, porque os podría decir que o aplicar ahí como primer paso pues es un voluminizador de labios, que los hay ya de muchas marcas. Este de Rebox, yo os hice una reseña de él hace tiempo, funciona muy bien, por lo menos para mí. He visto opiniones de todo tipo, hay gente que le funciona y hay gente que no. A mí sí que me deja los labios como rojitos, me los infla y sí que deja bastante volumen. Pero para que veáis que no es necesario que con maquillaje podemos hacer magia, esto no lo vamos a utilizar, no tengo absolutamente nada, nada en los labios. Y los únicos dos ingredientes que vamos a necesitar para realizar este efecto volumen van a ser los siguientes. Un perfilador de labios, y un labial. Y que el perfilador sea ligeramente más oscurito que el labial. Simplemente eso, ya está. El labial tiene que ser mate, de estos líquidos, en barra, o más cremoso, menos, como queráis, como queráis. Es verdad que mientras más jugosito sea el labial, si el labio está un poquito más brillante, más que mate, pues ese mismo brillo, cuando da la luz en el labio, hace que todavía se magnifique un poquito más ese volumen. Pero que yo también consigo el mismo resultado con un perfilador y un labial líquido. O sea, mientras sea el perfilador un poquito más oscuro que el labial, no importa. Lo que pasa es que siempre se dice que mientras más jugosos estén los labios, como que más gorditos se ven. Pero que a mí me funciona por igual, ¿vale? Yo en este caso voy a coger un perfilador y un labial en barra, típico así cremosillo, y deciros que es que este es el típico truco de toda la vida, que criticamos mucho a Lidia Lozano, porque siempre los labios de Lidia Lozano son como el centro de la crítica. Hay que ver que eso ya no se lleva el filo más oscuro, pero es que al final, yo es lo que veo todo el rato por Instagram, cuando se maquillan así las que son así muy profesionales, se maquillan el borde más oscuro que el centro, ¿vale? A lo mejor no tan delimitado como hace Lidia Lozano, que es justo el filillo muy oscuro y lo demás, pero que por ahí van los tiros, que para conseguir el efecto volumen es lo de toda la vida, un perfilador más oscurito que el labial. Sefinis, no hay más. Entonces, bueno, como el labial es cremosito, el que me voy a aplicar no me he puesto ni siquiera bálsamo, es que no llevo nada, nada, nada a los labios. Pero si utilizaréis uno mate o así, pues podéis aplicar un poquito de bálsamo antes. Yo concretamente voy a hacer la combinación en tonos como rosaditos, pero la combinación también de colores puede ser la que queráis. Yo voy a utilizar este perfilador de Mercadona, que es el número 203. Salió de una colección, de la colección Velvet Matte. No sé si sigue estando. Repito que es el 203, pero bueno, no importa si la marca ni el tono como queráis, pero que el perfilador sea más oscurito que el labial, ¿vale? Y el truco está lo voy a hacer, digamos, en esta parte de aquí, de la mitad a la derecha, para que veáis la diferencia con el otro lado. El truco está en delinear el labio. Voy a hacer un poquito de zoom, ¿no? Para que lo veáis mejor. Yo creo que ahí es mejor. El truco está en delinear tu labio por encima, por fuera de tu labio natural. O sea, ser un poco mentirosilla y sacar el perfilador por arriba, de forma que parezca que tu labio es más ancho, ¿no? Entonces vamos a ello. Si mi labio llega hasta aquí, pues yo aquí le voy a subir un poquillo más. ¿Veis? Ya he levantado aquí. Ya esta parte del labio parece un poquito más gruesa. Y aquí lo mismo, ¿vale? En vez de justo, justo por el filito, un poquito por fuera. Un poquito, ¿vale? Tampoco aquí por aquí, que hay gente ya que se pase si le ve hasta el bigote maquillado o no. Un poquito, un poquito. Porque además, si es mucho, además de que estéticamente se ve que te has pintado el bigote, aparte es que nadie se lo va a creer. Tiene que ser sutil, que se vea los labios un poquito más gorditos, ¿no? Si tienes los labios así, y de repente al día siguiente. Es un poco raro. ¿Vale? Así sería el primer paso. El siguiente paso es rellenar un poquito el labio, no todo, 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 sino un poquito por la parte de fuera y dejar más bien el centro libre. Es decir, voy rellenando por la parte más externa y conforme me acerco un poquito al centro, ahí dejo de rellenar, ¿vale? Esto es la técnica del claro-oscuro. Igual que lo hacemos en el rostro, la parte más oscura, pues si utilizamos tono oscuro, tono claro, eso hace al final una mezcla de hundimiento y volúmenes. Pues esto igual. Queremos como enmarcar un poquito el labio y dejando la zona del centro un poquito más clara y más cremosa, ya aparte da un extra de volumen, ¿vale? Mezclamos así un poquito. Y yo no sé si veis que simplemente con esto ya está el labio bastante más grueso. Entonces nada, ahora mismo se aplicaría el labio, lo que pasa es que voy a igualar esta parte. Yo es que he dejado solamente la parte esta como del perfilado, este paso de aquí, para que lo veáis que solamente con esto mira qué diferencia. Hago lo mismo que tengo aquí en esta parte y ya me paso al toque final que es el labial, ¿vale? Y ahora vuelvo. Veis simplemente con este paso de haber subido un poquito por encima de nuestros labios y haber como bordeado un poquito todo también rellenándolo excepto el centro. ¿Veis como eso solamente ya parece que tengo los morros, mirad? Parecen mucho más gruesos. Y ahora como paso final pues me aplico el labial, ¿vale? Que concretamente es el fanfare de MAC. Este de aquí que además es cremosito y todavía ayuda, ya os digo yo, da ese extra como brilla un poquito ayuda todavía que se vea más voluminoso y ya vais a ver ya el toque final porque ya de por sí se ve más voluminoso pero cuando aplique este tono veréis porque es más clarito que el perfilador. No sé si se aprecia. Relleno por todo, ¿vale? Voy haciendo movimientos para que se mezcle todo, ¿vale? Normalmente si el borde está mucho más oscuro de lo que lo quiero esto sí sería muy lidia lozano pues yo simplemente con el dedito a veces lo rebajo un poquito y ya está, ¿vale? Para que se vea un poquito menos y ya está. Y listo. Y simplemente eso, perfilar un poquito, jugar con eso un poquillo perfilar por encima de nuestro labio natural un poquito también bordear los extremos dejar un poquito el centro y ya por todo, todo pasar el labial ir mezclando, ir mezclando para que no se vean cortes tampoco y ya está. Y mirad, esto lo utilizo yo mucho esta combinación y siempre me... Alguna chica siempre me dice en los vídeos si te ves los labios más gruesos y mirad, es que... ¿Quién diría que no me he inyectado algo en los labios? No sé si podéis dar para atrás y para adelante para ver el antes y el después pero es que se nota muchísimo parece, vamos, por eso os digo que os podría decir lo más sencillo Primer paso, un voluminizador de labios pero que no hace falta que yo solo he utilizado los trucos de maquillaje o sea que os podéis ahorrar el voluminizador que todavía queréis más labios hinchados entonces yo a veces también lo hago me pongo primero esto bueno, la verdad es que no lo utilizo tanto después utilizo más simplemente la técnica del maquillaje pero que si todavía queréis un extra pues lo podéis aplicar antes y todavía tenéis ese extra más pero vamos, que yo no tampoco veo diferencia a la vista en la sensación, sí porque el voluminizador te deja los labios así como hinchaditos pero que a la vista al final es lo mismo el truco es perfilar con unos más oscuritos y rellenar con otros más claros y ya está y hacer ese truque de salirnos un poquito por el labio es que este truco es más antiguo que 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 y es que sigue funcionando igual, vamos a mí me gusta muchísimo y además yo como estoy acostumbrada a hacérmelo así pues no no me lo noto tanto pero cuando me decía uy, los labios que y digo pues es que esta técnica que funciona que sigue funcionando vamos como cuando se inventó que no sé quién fue pero fue una crack o un crack así que nada pues está aquí este look que yo espero que os haya gustado mucho que ya os digo no es tanto en sí por el look sino por enseñaros cosillas lo que estoy utilizando por probar alguna cosilla nueva por daros algún truque y ya está, ¿vale? por compartir un poquito que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo y con estos morros os voy a dar un beso así hasta el siguiente chao chao